Se fue de party, salió con la nena Y sabe que como ella no lo mueve cualquiera Es grave Cuando baila reggaetón La disco en fuego se enciende La presión fuerte se siente Colo, muelo, muelo Mulo, muelo Colo, muelo, muelo Que nadie se entere Colo, muelo, muelo Mulo, muelo Juntos dedos, muelo, muelo Que nadie te frene Puta pa' salir Es casualidad que tú estés por aquí Esta mirada no va a olvidar Y como te vuelve o te quiere casar En el concede La nena es fina y no va a parar Y dice, hey Cuidado, te voy a instalar Hey La nena es fina y no va a parar Y dice, hey Cuidado Colo, muelo, muelo Muelo, muelo Un dolor, muelo, muelo Que nadie se entere Colo, muelo, muelo Muelo, muelo Un dolor, muelo, muelo Que nadie te frene Se fue de party, salió con la nena Y sabe Y sabe Que como ella no lo mueve cualquiera Es grave Cuando baila reggaetón La disco en fuego se enciende La presión fuerte se siente Hey La nena es fina y no va a parar Y dice, hey Cuidado, te voy a enchular Baila, baila, baila Baila, baila Un dolor, muelo, muelo Que nadie se entere Colo, muelo, muelo Baila, baila Un dolor, muelo Que nadie te frene Se fue de party, salió con la nena Y sabe Que como ella no lo mueve cualquiera Es grave Cuando baila reggaetón La disco en fuego se enciende La presión fuerte se siente Hey Colo, muelo, muelo Un dolor, muelo, muelo Que nadie se entere Colo, muelo, muelo Un dolor, muelo, muelo Que nadie te frene Puta pa' salir Es casualidad que tú estés por aquí Esta mirada no va a olvidar Y como te vuelve o te quiere casar And it goes, hey Cuando no hay fina y no va a parar Y dice Hey Cuidado Te voy a instalar Hey No hay fina y no va a parar Y dice Hey Cuidado Colo, muelo, muelo Muelo, muelo Un dolor, muelo, muelo Que nadie se entere Colo, muelo, muelo Muelo, muelo Un dolor, muelo Que nadie te frene Se fue de party y salió con la nena Y sabe Que como ella no lo mueve cualquiera Es grave Cuando baila reggaetón La disco en fuego se enciende La presión fuerte se siente Hey And it goes, hey La nena es fina y no va a parar Y dice Hey Cuidado Te voy a instalar Oh Muelo, muelo Muelo, muelo Muelo, muelo, muelo Que nadie se entere Colo, muelo, muelo Muelo, muelo Muelo, muelo Muelo, muelo Que nadie te frene Oh Como tienes lo que conoces